...con personalidad, la tiene Luis Enrique nuevamente, se la da Hitor Ruival, Hitor Ruival para Luis Enrique, la afronta Luis Enrique, recorta, sigue Luis Enrique, recorta la pisa otra vez, juéguela, le pega aquí, y ¡no, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Qué golazo debido! ¡Golf! ¡Gol! del Betis gol, 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 gol derechazo espectacular de Guido Rodríguez la puso junto al palo prácticamente imposible para el portero Ruiz Patricio de cine le dio le pegó al balón el argentino démosle también su sitio a Luis Enrique pisando la pelota por aquí pisando la pelota por allá despistando a los contrarios marca el Betis marca Guido 40 de partido en el Olímpico de Roma Roma 1, Betis 1 Canales cerca del área ya a la izquierda para Rodríguez Rodríguez recibe, Rodríguez atrás para Guilla en Carballo, el recorte para Rodríguez nuevamente, recibe el de Talayuela se la va a dar aquí en a Canales no, sigue con la jugada, intenta irse Zaleski la pone, la pone llega a rematar, gol, gol, gol lo sabía Luis Enrique, gol gol, 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 gol el Enrique gol, 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 gol gol, gol gol, 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 gol gol, gol 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 y ¡Gol! ¡Madre de Dios! ¡Qué golazo! ¡Qué jugadón! ¡Viva Tarayuela! ¡De Rodri! ¡Cómo lo intentó el Chabas! ¡Cómo dijo! ¡La voy a hacer yo y la voy a poner! ¡A ver si hay alguien por el remate! ¡Extraño! ¡Extraño que no hubiese nadie que opositar a Luis Enrique! ¡Creo que sorprendió a toda la Roma también! Lo que hizo Rodri, que es jugadón del futbolista extremeño Se anticipó a Espinasola Luis Enrique, de cabeza, marcó el brasileño Le devuelve el favor del día del Villarreal, Rodri ¡Roma 1! ¡Betis 2! Bueno, pues ahí llegó el gol del Betis, 1-2 ¡Luis, ahí está! Ahí lo tiene Florencio Creer, creer y creer siempre en este equipo ¡Qué bien Rodri, eh! ¡Qué bien Rodri! ¡Qué bien Rodri! ¡Cuidado que ataca de Roma! ¡Espectacular, chaval! ¡Gol, gol, 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 gol Gala de Guido, que la ha partido al lado derecho de Ruiz Patricio, que golazo de Guido, que golazo del Chacal, no han tumbado al Betis en la primera parte, Roma 1, Betis 1. 31 de partido, empataba el Betis, que golazo de Guido, ya lo estábamos comentando, estamos viendo un Guido esta noche pletórico, fácil, sube arriba, golpea, juega y que golazo Gonzalo Caballero, ha marcado el señor Guido después de una jugada larga, con mucha participación de Luis Enrique. Sí, la cuenta muy bien, ahí al borde del área, ha hecho un par de amiguitos, eso lo hace muy bien, se la deja a Guido, que no se la ha pensado dos veces, la ha pegado con el interior, abajo, donde duele a los porteros y ha sido un golazo, lo estábamos diciendo Rafa, para mí el mejor Guido con diferencia, pero con diferencia. Muy bien, Jesús, qué golazo ha marcado, ¿no? Un golazo, increíble, cómo la ha pegado, además con una decisión, y ya lo estábamos diciendo, estaba siendo una primera parte muy buena, y también lo estábamos diciendo, Rafa, el equipo tiene madurez, y aun poniéndose por delante de ellos, de penalti y demás, sigue igual, sigue igual. Pero es que fíjate, que es que se ha marcado el gol, dos o tres minutitos después de encajarlo, empate, y todavía la primera parte, que no existe el factor psicológico, ¿no? Pero, ¿y Rafa? Y después de que haya tenido, repito, otra ocasión, Luis Enrique, o sea, que es que el Betis no le ha perdido la cara al partido en ningún momento, ¿eh? Ejercicio de madurez, qué bien. Y en este lado Rodri, Rodri cuélgala, Rodri la manda a la frontal para Carvalho, Carvalho recorta, la pone de nuevo para Rodri, la pide Canales, a ver Rodri, no te líes, se va Rodri, línea de fondo, la pone Rodri, la pelota la buena, Luis Enrique, ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol ¡Qué bueno! ¡Qué bestia! ¡Qué animal! ¡Qué salto! ¡Qué remate de cabeza al palo largo del terror de Petrópolis! ¡Para saltar el Olímpico de Roma! ¡88 de partido! ¡Marca Luis Enrique! ¡Roma 1-Betis 2! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Lo añadimos al capítulo plástico. La belleza del fútbol, la belleza de hacer un gol. ¡Cómo le regañaba Ocaña a Rodri! ¡Se da la vuelta! ¡Vaya centro pasado! ¡Cuidado pasado! ¡Vaya testarazo! ¡Cómo se eleva Luis Enrique! ¡Bien está jugando el Betis! El balón para Guido. Guido la apertura a la derecha. Le dobla a Aitor. Balón para Luis Enrique. Viene el brasileño. Se puede meter en el área. Deja la diestra para Aitor. Aitor en el centro para el brasileño que le puede pegar desde ahí. Amaga perfectamente. Golpea. Sigue amagando. Hacia atrás. El balón para Guido. Guido le pega. Gol, 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 gol. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Eso, eh! ¡Eso, eh! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol de Guido! ¡Qué golazo de Guido! ¡Qué golazo del argentino! ¡Qué jugadón de la orquesta! ¡Qué bien ha jugado el Betis de banda a banda! El balón que se queda muerto en la frontal del área de Betis. Un misil tremendo. Guido que entra en la portería de la Roma. ¡Empata el Betis en Italia! ¡Qué golazo de Guido! Lo merecía, lo merecía el Betis. Además, la jugada es preciosa. Yo iba a decir que sorprendente este Betis que me está pareciendo muy superior a la Roma. Muy superior en todo. Y yo no esperaba tampoco, ante la Roma en su casa, que el Betis fuera tan dominador del partido. Guido, habitual ya en su lanzamiento desde fuera del área, por fin le sale pegadito, pegadito al palo derecho de Ruiz Patricio. Imposible para el portugués. Vaya golazo. Y de momento el resultado diría que está injusto por lo hecho en el terreno de juego en estos primeros minutos, ya casi finales de la primera mitad. Merecía. Llega Canales, Canales frontal del área. Bueno, el envío para Rodri. Rodri llega por la izquierda. Ya no sube tanto Canales. Balón para Julián Carvalho. Carvalho en la frontal del área. Hazlo, hazlo, hazlo Carvalho. El culo que queda para Rodri. Otra vez en cortito en el lateral. Se va a dar la vuelta. Bien el de Talayuela. Llega al línea de fondo. Intenta al centro. No va a llegar el وبito cabeza. Gol, 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 gol. Luis Enrique, qué golazo. Qué golazo. Qué golazo del Redis' en Roma. Qué golazo, qué golazo. Que pase. Que pase de cabeza para que llegue el brasileño Y mete la testa Donde no va a llegar el portero Donde no llega Rui Patricio 42 y medio Marca el Betis en Italia Marca el segundo Viva la madre que le parió Ganamos 1-2 en el Estadio Olímpico Que golazo, que remate De Luis Enrique al segundo palo El centro es buenísimo Pero el remate como un delantero centro tanque Impresionante Imposible para Rui Patricio 1-2, resultado justísimo Porque el Betis por merecimiento Estaba siendo mucho mejor que la Roma